personas desaparecidas fantasmas seres de otra dimensión y extraterrestres estas tres estas cuatro cosas están todas juntas unidas mucho más de lo que tú crees y esto es lo que vamos a ver a ti te ha pasado de ver en algún momento fantasmas o seres de otra dimensión seres de otro planeta o simplemente seres que tú no consigues explicar o alguna imagen o algo que simplemente no sabe cómo explicar pues a mí sí me ha pasado cuando yo era pequeño un día tenía como cinco años aproximadamente mi tío me mandó ir a una tienda a buscar alcohol compré la botella venía cruzando cortando en diagonal una cancha de fútbol antes de llegar a la calle había una columna de matorral porque había un roble grande ahí y esta columna era del tamaño del roble justo antes de llegar a la calle de repente yo veo en la calle una persona que venía en bicicleta vestido de blanco una mujer vestida de novia parecía que venía en bicicleta porque venía muy rápido cruzando cuando esta figura voltea hacia mí está mirando a los soldados cuando se voltea hacia mí tuve un susto tan grande que me dejó helado ahí petrificado era una mujer con una cara de caballo una mujer vestida de novia y tenía la cara de un caballo y ella rápidamente cuando se volteó un segundo después desapareció atrás de un árbol de roble esa historia para mí pasó simplemente me quedé con ese recuerdo después hice de cuenta que eso no existió hasta que en el año 2016 en méxico estábamos en mérida y estaban contando historias de leyendas mexicanas y de repente alguien comenzó a contarme una historia dice aquí méxico aquí en yucatán hay una mujer que ella está vestida de novia ella camino trota como caballo o aparece a los hombres que están borrachos porque tiene que ver ella con alcohol y por detrás de ser hermosa linda se ve su velo volando al viento y cuando se voltea tiene la cara de un caballo en aquel momento le digo a ustedes que se me heló la sangre fue el el pinche susto más grande que tomé en mi vida y cómo es posible que una leyenda mexicana aparezca en brasil a una persona que tiene contacto con cosas místicas pero que no tienen nada que ver con la cultura brasileña nunca se escuchar hablar esto en brasil y cómo es posible que yo la vi allá en brasil y yo tenía apenas cinco años de edad eso es uno de los misterios más grande que me intriga después tengo otra historia que se lo voy a contar a ustedes pero esta es una de ellas entonces me puse y decidí quién es esta mujer hasta que él me dijo se llama y estaba ahí y esta es la historia que se lo voy a contar a ustedes quién es la extabay presta atención porque esto puede tener un significado quizás importante en tu vida también o quizás muchas de las personas que desaparecieron vemos la historia y seguimos comentando la leyenda de la extabay la novia fantasma de los mayas la leyenda de la extabay es una de las historias más antiguas y aterradoras del folclor maya se cuenta que desde hace siglos una mujer vestida de novia se aparece en la oscuridad de la selva o en los caminos rurales de yucatán siempre se la ve de espaldas con un vestido blanco que se mueve suavemente con el viento muchos dicen que su presencia es inconfundible pues siempre aparece cerca de los ceibas los árboles sagrados de los mayas o en las zonas más solitarias este vídeo explora la historia de la extabay desde sus orígenes en la mitología maya hasta los relatos contemporáneos que aseguran haberla visto incluso en nuestros días orígenes de la leyenda maya la extabay tiene sus raíces en la antigua civilización maya donde las creencias en seres espirituales y deidades eran parte integral de la vida cotidiana según la tradición la extabay era una mujer llamada ex keban cuya vida estuvo marcada por la compasión hacia los necesitados pero también por la reputación de ser una mujer de costumbres cuestionables a pesar de su bondad la sociedad la juzgaba duramente en contraste con utzcolel una mujer considerada virtuosa pero que desesperada un corazón frío y carente de empatía al morir ex keban fue enterrada en una tumba sencilla de la cual brotaron flores blancas con un aroma dulce y embriagador en cambio de la tumba de utzcolel que murió poco después surgía un hedor insoportable esta diferencia despertó la envidia de utzcolel quien según la leyenda pidió a los dioses regresar al mundo como un ser hermoso para atraer a los hombres y vengarse de ellos así fue como nació la extabay un espíritu maligno que vaga por los caminos en busca de almas perdidas la aparición de la novia fantasma a lo largo de los siglos la figura de la extabay ha evolucionado en el imaginario popular muchos la describen como una mujer vestida de novia con un largo vestido blanco que refleja la luz de la luna siempre aparece de espaldas sin mostrar su rostro y aquellos que se acercan quedan cautivados por su figura sin embargo cuando finalmente se da vuelta lo que muestran sus facciones no es humano su rostro se convierte en una imagen fantasmal o según algunos relatos en la cabeza de un caballo esta transformación aterra a los incautos y muchos aseguran que quienes la ven no logran escapar de su embrujo la ishtabay en la actualidad en los días de hoy la leyenda de la extabay sigue viva en las comunidades rurales de yucatán y otras regiones con influencia maya hay numerosos relatos de personas que aseguran haber visto a la extabay especialmente hombres borrachos o perdidos en la noche se dice que se aparece en las tabernas cerca de los caminos o en los bordes de la selva siempre vestida de novia los testimonios son aterradores algunos hombres afirman haberla seguido atraídos por su voz suave sólo para encontrarse con una visión espantosa al voltear otros narran cómo la vieron desaparecer detrás de un árbol de roble dejando sólo el eco de su risa o un frío inexplicable en el aire interpretaciones simbólicas y psicológicas la figura de la estabay no es sólo un espíritu maligno sino también un símbolo que encierra varias lecciones y advertencias por un lado puede verse como una metáfora de la lujuria y la tentación la atracción que ejerce es mortal para aquellos que no pueden resistirse a sus encantos por otro lado refleja el estigma que la sociedad impone sobre las mujeres que desafían las normas castigándolas incluso después de la muerte la leyenda también sirve como un con un recordatorio del respeto que se debe tener hacia la naturaleza y los espíritus que habitan en ella pues el entorno selvático es un lugar de poder donde las almas perdidas pueden encontrarse con seres desconocidos relatos contemporáneos y teorías y algunos incluso sugieren que puede ser un fenómeno de apariciones modernas donde las leyendas ancestrales adoptan formas nuevas para seguir asustando a los curiosos algunos testigos modernos aseguran haberla visto en áreas urbanas siempre en la periferia de la ciudad donde las luces se desvanecen y el silencio de la noche envuelve a los caminantes en estos casos la figura de la novia fantasma aparece bajo farolas parpadeantes o en esquinas desiertas con su vestido ondeando y su cabello cubriéndole el rostro conclusión la leyenda de la extabay ha sobrevivido al paso del tiempo y a la llegada del cristianismo porque ella no ha dejado de aparecer no ha cesado el desaparecimiento misterioso de personas en las noches y también porque resuena con miedos universales el temor a lo desconocido el castigo por los pecados y el poder de la naturaleza indomable es más que un simple cuento de terror es una parte viva de la cultura maya y un recordatorio de que a veces el pasado no está tan lejos como creemos la extabay con su vestido de novia y su rostro fantasmal seguirá acechando los caminos oscuros atrayendo a quienes se atrevan a seguir la crea usted en ella o no curiosamente méxico es de los países que más desaparecen personas en el mundo curiosamente méxico es un país que tiene un alto consumo de alcohol curiosamente méxico es el lugar en que más aparece que más relato tenemos de personas que de repente de la noche la mañana simplemente desaparecieron yo sé que muchas personas puede decir no eso tiene que ver con los nar aquellos cosas no no se puede decir que el nombre pero también hay mucho relato en lugar donde aquellos no actúa que las personas simplemente desaparece yo tengo todos los días relatos de personas que vienen que me dicen que desapareció un familiar que no apareció el otro estos relatos de personas desaparecida muchos de los casos de personas estaba alcoholizado incluso aquel día ya en brasil con ello estaba ahí con 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 aquel buscando algo para mi tío lo que yo estaba buscando en realidad era alcohol o sea era aguardiente lo que yo fui buscar por eso yo la vi y el hecho de que ella trataba como un caballo que pasa como que se fuera en bici no es que estaba en bici era un caballo pero también y desapareció yo me puedo decir que yo soy una de las personas que la vio a ella y sobrevivió para contar quizás porque yo era apenas un niño pero la mayoría de los que la vio no vive para contar claro eso muchas muchas personas puede decir eso tiene que ver con el relato de la de la moralidad no de qué no no debe seguir a cualquier persona que ve solamente por su belleza también tiene ese sentido pero realmente la naturaleza es así la naturaleza nos enseña todos los días a no seguir las cosas sólo por lo que vemos la naturaleza muchas veces uno tiene que tomar decisiones y no siempre lo más bonito es lo más indicado no siempre aquella cosa que te da placer que te gusta lo que tú debes seguir esto está plagado en la naturaleza humana por ejemplo los griegos tenían algo parecido que era la sirena no escuchaba el canto de la sirena y seguía pero eso tiene que ver con la voz que tú escucha alguien decir algo y tú sigues a esta persona sólo por lo que te dice entonces es como embriagarte con el habla eso sucede mucho con los políticos la izquierda usa muy bien ese discurso de decir cosas fáciles a las personas para seguirla eso tiene que ver con catalana pero aquí en méxico está esta historia de la ishtabay tiene que ver con lo que ves con la imagen que ves es diferente de lo que escuchas es lo que ves y lo que sigue si bien que ella también tiene esa voz melodiosa no pero yo cuando la vi yo no escuché ninguna voz yo vi aquella imagen que pasaba lo que yo no entiendo es porque yo como un niño de cinco años ella me apareció ahí y tan lejos de donde yo estaba o sea tan lejos de donde estaba la leyenda de ella allí estaba yo ahí fue donde ella me vio yo no encuentro realmente yo no encuentro ninguna explicación para eso si alguno de ustedes tiene ninguna explicación para el hecho de que yo están lejos y un lugar que nadie sabe de ella la haya visto te agradezco que deje en los comentarios ahora este vídeo que yo estoy haciendo es el ser mitológico lo estoy haciendo por una razón al final del al final de este mes nosotros vamos a hacer una especial de tres vídeos con el título de que quien es el diablo esta figura que asusta a mucha gente que incluso hoy en día hoy en día los milenials hay incluso seguidores de él no pero quien realmente es esta figura tan misteriosa que aparece en la historia que es el culpable de todas las macelas que hay en el mundo hay gente que a favor pocos pero si hay gente encontré gente a favor y hay gente que está en contra entonces vamos a hacer un vídeo diciendo o haciendo esta pregunta quién es el diablo es un especial sobre eso si tú tienes alguna sugerencia déjamelo aquí pero escucha se lo adelanto de una vez lo que vamos a hacer los tres vídeos vamos a hacer va mucho más allá de tu creencia de lo que tú crees si va nosotros vamos tomar hechos históricos para decir quién es esta figura hechos históricos hechos de otras creencias de otras religiones vamos a meter solo todos en el relato para que quede una cosa de contra ni a favor sino que usted pueda juzgar que es así que aguarde este vídeo porque se lo vamos a hacer muchas personas me han pedido que lo haga principalmente una persona que trabaja con mi que arol me pedí policial y se lo voy a hacer si ustedes están a favor déjenme aquí abajo en los comentarios si no están a favor también déjenme un comentario diciendo rey no quiere que hable de ese pinche güey ok perfecto vamos a ver quién gana ok perfecto dejamos seguimos adelante gracias déjame un like por favor y comparte este vídeo necesito que ustedes me compartan este vídeo que me deje un like para que youtube sepa que a ti te gustó y si te gusta sugiéreme otros temas otros seres que podemos hacer vídeos sobre él ok gracias y no caminen borracho por ahí si te gustó este vídeo no te olvides dejarme un comentario sugerirme temas dejarme un like y compartir con tus amigos